Y vamos a comenzar ya, vamos a recorrer nuestra geografía en busca de estos fenómenos y de esto se va a encargar nuestra compañera de Nébola Fernández. Buenas noches, de Nébola. Sí, buenas noches. Hoy vamos a hacer un recorrido por todo el país en busca de aquellos lugares misteriosos que de una u otra forma están ligadas a historias inexplicables. Vamos a comenzar por Galicia. Nos vamos a ir en concreto hasta el municipio de Aestrada, en Pontevedra. Aquí en el año 1994 se halló, se encontró el cuerpo sin vida de una mujer. Este cuerpo presentaba signos de violencia, pero no se sabía a quién pertenecía el cuerpo ni tampoco cómo y por qué de aquel asesinato. Los investigadores no pudieron encontrar ninguna pista, ninguna huella, ni siquiera algún testigo que ayudase a aclarar este caso. Así que, ¿quieren saber cómo se resolvió este crimen? El crimen, al parecer, pudo tener mucho que ver el peligroso juego de la ouija. Cuéntanos. Pues Ricardo, vamos a dejar de momento Galicia y esa historia del crimen, al parecer, resuelto por la ouija y nos vamos a ir ahora al otro extremo, hasta Barcelona. En concreto, vamos a conocer el llamado Castillo del Infierno. Hasta allí se han desplazado nuestros compañeros Marco y Xavi para conocer si son ciertas la veracidad de esas leyendas e esas historias que rodean a este castillo histórico. Les adelantamos que ambos han podido vivir allí situaciones a las que nosotros no hemos podido darle explicación. Se lo vamos a mostrar todo ahora en unos minutos, pero primero vamos a conocer más de cerca, vamos a adentrarnos en ese Castillo del Infierno. Vamos a centrar en Madrid, una ciudad que está repleta de edificios a los que rodea el misterio. Algunos de ellos son bastante conocidos, como esos de los que acabamos de hablar, como el Palacio de Linares o la Casa de América u otros muy céntricos, como el Museo Reina Sofía. Pero hay también otros lugares, otros enclaves que están más alejados y de los que hemos oído hablar menos. Uno de ellos es en el que nos vamos a centrar, un búnker de la Guerra Civil ubicado en plena Sierra Madrileña. Aquí murieron decenas de personas debido a ese contexto bélico y por eso se ha convertido en objeto de estudio de los expertos en sucesos paranormales. Nosotros hemos querido acompañarles y lo hemos hecho, por supuesto, provistos de captadores de frecuencias de infrarrojos y también de grabadoras de lo que podrían ser psicofonías. Vean.